Gracias al Señor, yo quiero que levante sus manos para que descienda la gloria de Dios en este lugar porque en este lugar, en este lugar estamos nosotros, se está iniciando una obra se está iniciando una obra en este lugar, aquí en este lugar por la misericordia de Dios bueno, como está, estamos grabando, le comento a todos, el mundo, estamos en España, aquí en Colmenar gloria a Dios en el sector Colmenar, aquí en Madrid Colmenar, gloria a Dios entonces vamos a estar orando, vamos a estar clamando con estos hermosos hermanos le damos gracias a Dios, Padre le damos gracias, yo quiero que abra su boca en esta hora, abra su boca y vamos a estar orando que descienda la gloria de Dios en este lugar Padre le doy gracias, gracias, gracias Señor, muchas gracias, 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 gracias la curra, la canda, la vacita, ven, entiende gracias, gracias, gracias Señor, gracias, gracias, gracias denle las gracias a Dios, cada uno de nosotros con usted mismo, usted misma, démosle las gracias a Dios, aleluya gracias te doy, gracias te doy, gracias te doy, gracias te doy glorificamos tu nombre Señor, te exaltamos, Rey de gloria Señor, te damos la honra, la gloria, la alabanza ministra, ministra Espíritu Santo, ministra Rey de gloria, ministra Rey maravilloso en esta hora Señor, para tu gloria, para tu gloria, usted hable con el Señor todos hablemos con el Señor, es una oración congregacional es una oración congregacional, en esta hora descóngese, en esta hora derréitese delante de Dios, en esta hora, hermanos, dice la palabra